Cuerdos de unigrata que en mi alma llevaré Si acaso en el camino me llegan a matar Con un cierto suspiro me mandaré a avisar Si acaso en el camino me mandaré un palazzo Con un tierno suspiro me mandaré a un abrazo Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de unigrata que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de unigrata que en mi alma llevaré Aguanta corazón no seas cobarde Si te tienes que ausentar que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu amor Dios te manda querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido